A continuación voy a explicar cómo cualquier persona puede encontrar trabajo rápido, casi con el chasquido de los dedos. Pero antes lo voy a explicar a través de una anécdota personal que me ocurrió mientras contrataba a alguien y esto para ponerlo en contexto. Y a continuación voy a explicar cuáles son desde mi punto de vista las tres claves que harán posible que cualquier persona pueda encontrar trabajo muy rápido, pero que además puedan trabajar en lo que quieren y trabajar con quien quieren. No me demoro más y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y hace algunas semanas tuve la necesidad de contratar a alguien para el área de calidad. Esta persona tiene la responsabilidad de realizar la auditoría de nuestros sitios de internet, de revisar y de corregir la ortografía de los distintos textos que se utilizan. También tiene la responsabilidad de revisar los posibles errores en las áreas de trabajo o en los espacios de trabajo de nuestros estudiantes. Es decir, que el espacio en el cual observan nuestros seminarios sea intuitivo y les permita realizar todo su proceso de aprendizaje. Es un trabajo muy importante para mí porque queremos ser muy buenos desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista del contenido, pero también desde el punto de vista de la calidad total del producto, es decir, de la experiencia de usuario. El proceso se inició cuando yo subí un video a nuestras redes sociales solicitando a una persona para este trabajo específico. La realidad es que fue un video con muchísima aceptación y más de 500 personas nos escribieron para proponerse para este cargo. Yo les expliqué las condiciones, las características y las responsabilidades y fueron más de 500 personas. Pero hubo una persona que destacó entre todas ellas y en él es que me quiero enfocar. Primero, esta persona me contactó a través del grupo de WhatsApp de Invertir Aprendiendo porque casualmente pertenece a nuestro grupo privado de WhatsApp. Yo en ese momento lo rechacé porque el WhatsApp, si es mal gestionado, pues se convierte en un gran distractor y es algo que te puede robar y consumir muchísimo tiempo. Entonces, yo utilizo el grupo privado de WhatsApp, es para compartir ideas, pero no lo puedo utilizar para que las personas contacten en el horario que quieran directamente conmigo, porque la mayoría vivimos en distintos países y tenemos una gran diferencia de horario. Entonces, esta persona me dijo que estaba interesada en el cargo y yo le dije, mira, aquí son las 11 de la noche, por favor, escribe un correo electrónico y sigue las instrucciones que allí se indican para que te postules al cargo. Esta persona escribió y se postuló igual que todo el mundo se postuló, dio, se hizo una pequeña descripción de sí misma, pero a continuación, después de que recibió de nuestra parte cuáles eran las tareas específicas del puesto, esta persona inmediatamente se dedicó a comenzar a realizar su puesto, a realizar ese trabajo. Y todos los días recibíamos de su parte correos electrónicos con la auditoría a nuestro sitio de internet, correcciones, revisión de errores, ortografía, etcétera, corrección de imágenes, todo. Todos los días nos enviaba uno, dos o tres correos con los productos, con los textos, con las imágenes y todas aquellas áreas o espacios donde él encontraba errores. Y entonces todos los días nos escribía y nos escribía y nos escribía. Yo tengo que aceptar, y porque en este caso yo estuve muy pendiente de la selección para este cargo, yo tengo que aceptar que cuando yo vi tres o cuatro correos de la misma persona, pues yo me alcancé un poco como a mosquear, como a decir, bueno, está muy pesado. Pero en algún momento abrí el primer correo y claro, había un listado con todos los errores dentro de la página y con las correcciones y me decía el lugar exacto donde estaba el error. Me voy yo a la página y, oh sorpresa, allí estaba el error y lo que él estaba proponiendo era la corrección que se estaba necesitando. Al siguiente día, otro producto o otro espacio dentro de la página con los errores y con las correcciones y todo de manera muy pedagógica porque le ponía colores y le ponía imágenes para decir, mira, apuntando donde estaba el error. Entonces, claro, te está haciendo el trabajo, te está haciendo el trabajo. Y entonces, claro, escribió cinco correos, seis correos, siete correos, ocho correos. Y entonces yo le escribí un correo haciéndole un filtro adicional, diciéndole, mira, tú cumples con esto, cumples con esto, tienes la posibilidad de trabajar de esta manera, etcétera. Y él me dijo, sí, 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 sí. Llegamos a un punto de acuerdo. Entonces, claro, pensemos en lo siguiente. Escribieron casi 500 personas. Ustedes no se imaginan la cantidad de trabajo que requiere, primero, filtrar a 500 personas por profesión, por experiencia, etcétera. Y después de ese filtrado, porque no las puedes contactar a todas, no tienes tiempo para todas, después de hacer ese primer filtro, contactar a las que conforman ese grupo del primer filtro, que supongo yo que estaría entre 30 y 40 personas, realizar un segundo filtro y después volverse a poner en contacto con 10 personas, hasta llegar a la persona elegida. Pero claro, esta persona, la que nos estaba escribiendo y escribiendo y escribiendo con la solución a nuestros problemas, nos estaba poniendo el trabajo en la cara. Esta persona, lo digo sinceramente, se puso inmediatamente de primera en la fila. ¿Por qué? Y yo creo que si alguien de ustedes ha trabajado en el área de contratación de personal o ha sido reclutador, creo que entenderán lo que les voy a decir. Es muy difícil contratar y elegir entre 500 personas. Allí hay mucho trabajo. El objetivo de Experio, nosotros no somos adeco, nosotros no nos dedicamos a contratar gente. Nuestras prioridades son otras. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más rápido podamos hacer el proceso y llegando a un final feliz, pues mejor para nosotros y mejor para todos. Claro, esta persona al escribirnos, pues se puso en primero. Y oh sorpresa, cuando hicimos el filtro, lo hicimos con él, el segundo filtro. No lo hicimos con nadie más porque nadie más hizo algo parecido. Nadie más entregó valor. Nadie más nos puso el trabajo enfrente. Nadie más nos mostró sus habilidades sin que nosotros se lo hubiéramos pedido. Nadie fue proactivo en ese sentido y nadie fue capaz de dar el primer paso. Solamente esta persona y eso la puso de primero en la fila. Y a partir de allí, el proceso se desarrolló y al final fue seleccionada. De la anécdota que acabo de contar, se desprenden las siguientes tres conclusiones. La primera, debes entregar valor antes de pedir algo a cambio. Observen que la persona que es la titular de esta historia, no hizo sino entregarme valor y entregarme soluciones, y entregarme valor y entregarme soluciones, y resolverme el problema y resolverme el problema. Pero en el intermedio, él estaba trabajando gratis. Él no tenía nada garantizado. Él no sabía que yo lo iba a contratar. Nadie le garantizaba eso. Pero claro, cuando tú entregas valor, de hecho, estás teniendo un comportamiento muy diferente al de la mayoría de las personas. Y este comportamiento te pone en la parte superior. Te pone de primero en la fila porque nadie lo hace. Lo que la mayoría de la gente hace es, yo no trabajo si no me pagan. La segunda conclusión es que debes insistir. La mayoría de reclutadores y personas que trabajan en contratación no están acostumbrados a las siguientes dos cosas. Primero, no están acostumbrados a que nadie trabaje gratis. Las personas sencillamente o tienen títulos o tienen experiencia, pero no están dispuestas a mover un dedo para que los que no les conocemos, tengamos la oportunidad de conocerlos. Y segundo, la mayoría de los reclutadores no estamos acostumbrados a que las personas insistan. Las personas sencillamente entregan su hoja de vida o escriben la primera vez y ya no insisten, no vuelven a escribir. Y mucho menos, la mayoría de las personas, nadie insiste para entregar valor. En este caso, esta persona insistía, 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 hasta el punto de volverse pesado. Pero claro, él insistía entregando valor. Me solucionaba un problema, me resolvía otro problema, me resolvía otro problema, me solucionaba un problema. Me entregaba valor, dar, dar, dar. Y de esta manera es imposible pasar desapercibido. Y la tercera conclusión es que se lo tienes que poner fácil al reclutador. Él no te conoce de nada, pero cómo vas a destacar entre 500 personas que ofrecen lo mismo y que tienen el mismo comportamiento. Pero claro, como jefe o como reclutador, se llega a alguien que te pone el trabajo en la cara, te entrega valor, te pone la calidad y además demuestra interés. En el fondo, te está evitando tener que filtrar, escribir y contactar a 500 personas. Como reclutador, se la estás poniendo muy fácil. Te estás poniendo de primero en la fila. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, por favor, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera, pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube. Y ese contenido podrá llegar a muchas otras personas que probablemente necesiten este tipo de conocimiento. También, si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, suscríbete y ayúdanos a crecer esta comunidad. Y por supuesto, comparte nuestro contenido en tus redes sociales. Antes de despedirme, te sugiero que no olvides solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 videos porque son 15 capítulos y cada capítulo con un contenido valioso e importante en el camino de construir criterio para tomar mejores decisiones de trading y de inversión. Estos 15 capítulos del curso gratis de bolsa estarán disponibles solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Les pido, déjanos tus comentarios acerca de qué te ha parecido este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.